¡Hola, Piscis! Hoy es sábado 9 de mayo de 2020 y vivirás momentos donde podrás demostrar tu poder interno. Sabrás tomar decisiones sabias, lo que aumentará tu credibilidad ante otras personas y seres queridos. Utilizarás tu poder creativo para ampliar tus ingresos económicos y solventar ciertas soluciones y situaciones del hogar, en lo personal o en lo familiar, que logran inquietarte, cosas que te quitan un poquito el sueño. Te decidirás a cambiar algo de tu actitud y, en lugar de estar pesimista, te volverás entusiasta e idealista. Te reirás del mundo y de lo que en el pasado te hizo sentir triste. Ahora volarás alto, como ave que encuentra la libertad perdida. Sin embargo, tu sentido del deber será puesto en entredicho, pero con tu actitud serena y segura encontrarás la solución práctica con los mejores argumentos. Trata de no obsesionarte por situaciones sin importancia, porque no te será nada agradable. Cuídate más y procura darte lo que auténticamente necesitas. Cuentas con personas que te harán pasar momentos más felices de los que te imaginas, aunque sea a distancia, aunque sea por teléfono móvil. Trata de deshacerte de todos esos hábitos que has tenido hasta ahora que sabes que te perjudican de algún modo y, si es posible, procura de dejarlos en el pasado para siempre. Tendrás prosperidad en muchos sentidos y es que es un periodo de crecimiento espiritual donde tu nobleza se pondrá de manifiesto. Tu misticismo se verá exaltado como nunca antes. Atraviesas por un ciclo de grandes logros y de enorme felicidad para ti, lo que debes sentirte agradecido o agradecida con el poder universal. Eres más que talentoso o talentosa y por ello debes sentirte bien con lo que eres. Evita las dudas y sigue el camino que hayas elegido para ser feliz. La alegría se convertirá en tu mejor amiga y eso mismo transmitirás a todo aquel que se te acerque. Acuérdate, feliz no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, así como piensas, así te sentirás. Atraviesas por un ciclo donde tu mente tendrá el poder de hacerte sentir bien. Tu salud será mejor de la que imaginas, así que por lo tanto, sigue así. Más sin embargo, podría presentársele una pequeña jaqueca o migraña por cansancio visual. Descansa oportunamente y dale a tu vista los cuidados que necesitas de vez en cuando. El que te sientas bien no significa que no debas cuidarte de igual manera. Es mejor prevenir que lamentar. En ti está el poder de trascender a las enfermedades y padecimientos. Lo de tu visión puede ser momentáneo, si le das a tus ojos las atenciones que necesitan, como órganos importantísimos de tu cuerpo. Si acudes a algún tipo de ejercicios naturales o vas reposando la vista, bueno, dicen los expertos que si trabajas frente al ordenador o ves mucho pantallas iluminadas, que estés 10 minutos por cada hora ante la pantalla sin mirarla. Además, sin perder tiempo alguno, sé constante en tus cuidados personales. Para el tema laboral, con tu fortaleza estarás dispuesto o dispuesta a todo y sin límites. El deseo de iniciar nuevos proyectos y de tomar decisiones te dará la oportunidad de brillar como todo profesional que eres. La verdad es que en lo que te especializas sueles ser el mejor o la mejor y se te irán abriendo muchas puertas, pese a que ahora todo está tambaleándose en el entorno y se te presentarán propuestas dentro de un tiempo muy prometedoras para ti. Sigue con ese buen entusiasmo que te caracteriza y lo que consigas hacer será muchísimo. En cuestiones de etapas llegará a ti un proyecto que te llenará de gran entusiasmo y expectativas. No puede que no sea ahora, pero sí que es cierto que tendrá una perspectiva de éxito presente. O sea, como que algo que puedes estar haciendo ahora puede ser de éxito en el futuro. Una persona muy allegada a ti te puede ser de gran ayuda en la búsqueda de cumplir tus deseos y metas profesionales. Aprovecha su compañía para aprender y escuchar. En el ámbito económico-financiero, en cuestiones de dinero no te preocupes. Vivirás un ciclo donde lo económico se verá muy bien aspectado, ya que tus finanzas serán mejores de las que puedan ser ahora y serán más positivas además. Lo que te permitirá invertir y comprar algunas cosas que desde hace tiempo quieres y deseas adquirir. La fortuna será tu mejor aliada, por lo que debes aprovechar el momento para hacer todo proyecto que tengas en mente, ya que la luz universal se proyectará a través de ti. Para el tema del amor, disfruta más del presente y deja de aferrarte al pasado. Si eres más detallista en cuanto a las acciones que hace tu pareja por ti, te darás cuenta de que en realidad te ama y, por lo tanto, dentro de ti no habrá espacio más para las dudas ni indecisiones. Déjate mimar por tu ser querido. La misma persona te adora muchísimo. Dale el espacio para que pueda demostrártelo. Y sobre todo, dale alegría a tu corazón y a tu alma. No prestes atención a comentarios de personas ajenas a tu relación, que no quieren verte feliz ni realizado o realizada, y menos con una familia estable. Y mucha gente que tal vez te diga que es tu amigo o tu amiga, pero luego parece que cuando le cuentas algo positivo de la persona que te gusta, empieza a buscarle peros para que cambies de opinión. Ahí, 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 ahí detalles bastante claros de que esa persona no quiere la felicidad en tu vida. Céntrate única y exclusivamente en lo positivo. Déjate llevar por los buenos tratos y, sé tú, también cariñoso o cariñosa con tu pareja. Si estás soltero o soltera, eres de los que piensa que es mejor estar solo que mal acompañado. Y es cierto, en parte. Pero, Piscis, no generalices el porqué de que personas muy cercanas a ti no les haya ido bien en el amor. No quiere decir que a ti te pase lo mismo. No evadas las situaciones, por ejemplo, ahora por internet, que puedas conocer a gente. Aunque a lo mejor no se te dé muy bien el internet o a lo mejor sí, depende de la edad, es importante darle una oportunidad a conocer personas distintas. Intenta, sobre todo, pisar sobre seguro y sentir que tienes un talento maravilloso y que puedes llegar a conquistar a cualquier persona que te propongas. En el tema energético de tu energía es alta. Tienes una energía altísima, sin variación importante durante el día. Aprovecharás en todo sentido el poder astral que te dará el universo. Es tu momento de triunfar, ya que todo lo que toques se convertirá en oro. En este ciclo te lloverán los éxitos. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu perseverancia, que te hace todo un ejemplo a seguir, por lo que muchas personas sentirán cierta admiración hacia ti. Es hora de que disfrutes del triunfo obtenido. En negativo, cuidado y libérate ya de ese mal hábito que a la larga podría traerte consecuencias negativas y hasta afectará tu buen estado de salud. Así que cuidado con el estrés. No permitas que nada se interponga entre el éxito y tu persona. Así que sigue adelante. También ten cuidado y no te apegues al pasado. Lo hecho, hecho está piscis. Y por más que te culpes de lo sucedido, con lamentaciones no vas a poder echar tiempo atrás. Aprende a ver el pasado como el tiempo que te dejó el aprendizaje del que hoy día gozas. Para los estudiantes, te sentirás un poco confuso o confusa por un hecho inesperado que te llevará a tomar la decisión de pausar por un tiempo tus estudios o tal vez dejarlos de lado. Obviamente, no a todos los piscianos del planeta le surgirá, pero sí que a lo mejor se puede aplicar en tu caso como cierta desmotivación o como que no quieras seguir por esa vía. Lo importante es no desanimarse y buscar motivación en las cosas que quieras hacer. Por ejemplo, si te sientes hoy un poco apagado o apagada a la hora de estudiar, es importante que busques refuerzo complementario, desde audiolibros, conferencias, temas relacionados y tal vez descubras una pasión de la que todavía no te habías dado ni siquiera cuenta. Para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día absolutamente fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, hoy tenéis un mundo de posibilidades infinita. Os vais a llevar genial, la comunicación va a estar efectiva. Vais a tener un toque de ingenio fabuloso, con unas ganas maravillosas de seguir emprendiendo, de seguir teniendo conciencia por lo que hacéis. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, hay un día paciente en el que podéis hablar absolutamente de todo. Podéis aclarar temas que a lo mejor en el pasado eran como una piedra en el camino y ahora son más estables o menos graves, ya se han relativizado con el tiempo. Sí que es cierto que si discutiste con alguien de ese signo, el signo de Libra, es interesante hoy intentar un acercamiento si te apeteciera. Si no te apetece, es decisión tuya. Pero que hoy las comunicaciones con Libra están fantásticas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día con un estímulo personal muy fuerte, con muchas ganas de generar nuevos recuerdos, pese a las circunstancias que estamos viviendo y de sentir que merece la pena lo que estáis viviendo. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, pistis.